Hannibé Calin Canulli desafió a Canelo Álvarez luego de vencer a Steven Butler en Stockton, California. El boxeador casajo derrotó al oponente canadiense en el segundo round por knockout, obteniendo la decimocuarta victoria en igual número de peleas, y defendiendo el título de peso mediano de la OMS. Luego de la facilísima victoria de Alin Canulli, llegó el desafío al mexicano y a otro boxeador, Germán Charlo, por el futuro. Durante la noche se llevó a cabo un encuentro de boxeo en Stockton, California, cuyo main event fue el combate válido por el título mediano de la OMS entre Hannibé Calin Canulli y Steven Butler, ganado por el casajo en el segundo asalto por knockout en la que es su primera pelea del año. Luego de la pelea, el invicto boxeador asiático, quien fácilmente defendió su título, retó a dos compañeros de clase, Canelo Álvarez y Germán Charlo, para un futuro desafío. Soy el rey de la clase media, pero soy el boxeador más evitado, declaró refiriéndose a los desafíos perdidos con Jaime Munguía y Liam Miss en 2022, para luego continuar con Campeones, estrellas del ring. ¿Dónde estáis? Hablo con Canelo Álvarez y Germán Charlo. Estoy disponible. Cuando y donde quieras, concluye la entrevista posterior al partido en tono provocador. Por novena vez en su carrera, Hannibé Calin Canulli ganó por knockout. La última vez fue contra Danny Dignum hace un año, cuando ganó el título vacante de peso mediano de la OMS y lo ha estado defendiendo desde entonces.